Como te decía, este es el inodoro más caro y más impresionante del mundo. Tiene cinco formas de usarlo. Tiene temperatura de agua y encima puede volar. ¡Cara! ¿De verdad me estás diciendo que ese inodoro que se ve tan... ¡Ay! No puedo ni siquiera respirar cerca del inodoro. ¡No, no! Me ha costado mucho dinero. Tiene tanto dinero, pero se ve como si no valiese tanto. ¿Qué te pasa? No, ya te no te importa. ¿Cómo? No te importa, no te importa. ¿Cómo? ¿Y qué pasa si me tiro desde aquí y salta arriba de tu inodoro? ¿Vas a saltar? Sí, mira, desde aquí. ¡No! ¡Ay, ya! Ya estuve muy cerca, muy cerca. Si tú me lo rompes, vas a apagármelo y no vas a poder juntar esa pata en mil años. ¿Qué? ¿Pero tanta pata te salió de verdad? Sí. De un poema. ¿Por qué tanta pata? O sea, si se... ¡Oye, ese inodoro más que vive en el mundo mundial! ¡Pero es un inodoro! ¡Es un deseo, te lo cumple! ¡Es un inodoro! A ver, ¿le puedo pedir un deseo? Pídele mucha pata si quieres. Quiero mucha pata. ¡Mía! 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 ¡Mía mucha pata! Ok, ¿le ahora sí te lo puedo romper y te devuelvo la pata? ¡No! ¡Ey! ¿Esto es muy poca pata? ¡Ay! ¿Me calmas? ¡Me estoy calmada, estoy calmada! No me golpee, tranquilo Oye, escúchame Sabes de qué es el momento del increíble reto de likes Así que todos los que están viendo en ese preciso momento Dejen su like y suscríbanse para más videos como estos chicos Ya saben, la palabra mágica del día de hoy va a ser baño Si ponen baño en los comentarios les daremos un corazoncito Gracias por seguirnos y darle su like Bueno, oye Así te escuchaste ¿Me ya dijiste tu like y te suscribiste? Ya di like y te suscribí Los chicos también, ¿verdad que sí? Vámonos ¿Y la palabra? La palabra mágica y nada, nada Pero baño ¿Qué, baño? Y se nota que no escuchaste nada, pero bueno Muy bueno, hablaste muy bien, mi nombre Eh, eh, tranquilo, tranquilo No, no, escúchame Ya que tenemos mucho dinero Y vamos a hacer una pijamada Me voy a ir a comprar comida para la pijamada ¿Vienes conmigo? No, yo prefiero quedarme, la verdad Estoy más cómoda aquí ¿Seguro? Muy seguro Y puedo apreciar también un poco la vista de tu encantada y nada Lo que salió mucho, pata Ok, voy a tratar de no demorarme mucho, ¿ok? Voy a... ya vengo, adiós No, adiós, demórate todo lo que caes Puedo apuntar, perfecto aprovecho Adiós No, no, no Chicos, hay que aprovechar el momento de que Karno se ha ido a comprar De poder hacer algo que siempre he esperado Y es que me quiero hacer un cuarto secreto aquí debajo de su casa para poder espiarlo Sí, 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 sí Así que lo primero antes de hacer el cuarto me gustaría Ya sé chicos, ya no saben ¿Qué es lo mejor para poder espiar a alguien? Poner cámaras Sí chicos, cámaras de seguridad Espera, no son de seguridad porque son para espiarlo Miren, voy a poner una aquí En su... al frente de su cama Para nada le va a notar, para nada Vamos a poner una aquí Miren, a ver, ahí está Perfecto Vamos a poner otra por aquí Vamos a usar esto Hacemos así Hacemos así Esto por aquí Una también que va a ser muy increíble ¿Saben cuáles chicos? Es una aquí en el baño Perfecto, así Y una también en su lucha Una por aquí Perfecto Ahora lo que necesitamos chicos Es donde voy a construir mi base secreta para poder espiar el camión Y que él no lo descubra ¿Cuál es un buen lugar? Porque yo creo que todo sería muy obvio No sé si lo hago aquí debajo Podría... Él podría notarlo Ahí está Mi brillante idea El inodoro nuevo Porque a él le gusta tanto Que no lo va a querer mover de aquí En un largo, largo tiempo Entonces yo voy a hacer mi casa debajo Miren, vamos a hacer esto Vamos a guardar la pata Y vamos a poner esto por aquí Miren, justamente hay un buen hueco aquí Vamos a hacer esto por aquí Miren, para que piense que es parte de la casa Vamos a poner estos bloques así Y él no lo va a notar para nada Así Tapamos por aquí Esto debajo de acá Así Vamos a poner esto por aquí Por aquí Vamos a hacer así Necesitamos un poco de luz No veo nada Vamos a poner esto Tenemos que apurarnos porque En cualquier momento va a venir el camión Y va a notar todo esto Y quizás se va a enojar mucho conmigo Pero mientras tanto hay que hacer Todas las bases secretas Y por allá Vamos por acá Por acá Por acá No tiene que ser muy grande Porque lo único que vamos a poner Es así Un piso Un techo ¿Qué más vamos a poner? Quizás un baño Porque si me dan ganas de hacer pipí No puedo usar el de camnam Porque obviamente Alguien no tiene que saber que estoy aquí Uy, uy Mi antrocha No puede ser No veo ¿Dónde está? Uy Me había asustado por un momento Vamos a dejarlo aquí Miren chicos Ahí está Perfecto A ver Por aquí Así Y también solamente tengo que poner Que para algo puse las cámaras chicos Tengo que poner una computadora Donde pueda ver todas las cámaras Las 24 ollas Así que sí Así que sí Así que sí A ver Vamos a Yo creo que este espacio está perfecto Un poquito más grande Vamos a ser un poquito más grande Por aquí Un poquito más grande Por acá Así Muy increíble Y ahora hay que conectar Las escaleras Que vamos a conectarlas Aquí Pero primero Mira Vamos a hacer Nuestra base secreta ¿Qué dije? ¿Qué dije? Ahora vamos a Solo nos falta poner el piso Así muy bien Vamos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Bien que lleve Una piso Me mareo Vamos así Rompemos esto Muy apio 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 Me está quedando Este monito Y aquí Y la silla Y la silla De ahí 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 Perfecto Perfecto Y ahora podemos Sipiar todas las cámaras Tenemos aquí Esto vamos A bollarlo Perfecto Perfecto Me siguen sobrando cosas Necesito armar Mi baño Ahí chicos Creo que me he quedado Muy chiquito Para poder armar Mi baño Así que vamos a hacer Un baño Súper improvisado Solo necesitamos Una ducha Lavar las manos Me siguen sobrando cosas Yo no tengo espacio Chicos No pegue sin A ver Vamos a poner La lucha por aquí Miren Vamos a hacer Un baño improvisado No se preocupen No se preocupen Este va a ser Mi baño Mi baño improvisado Por aquí Así muy encallido Por aquí Esta va a ser La puerta Y esta va a ser Para entrar Al baño Vamos a poner Aquí esto Aquí esto Aquí la ducha Y perfecto Eso es todo Lo que necesitamos Para un baño Ah ya se lucí Se lucí Me falta El lavamanos Por supuesto Ahí Ahí está Perfecto Me faltaría Una puerta Antes que eso Antes de la puerta Ah No pegue Sí Me dice Dios Se está cayendo Demasiadas cosas ¿Qué tenemos? Ah Tenemos Lámpallas Vamos a Dejar la plata Por aquí Por un momento Las cámaras de seguridad Las pusimos Encaíbe A ver Vamos a poner Esto por aquí Así 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 Muy bien Vamos a poner esto Por aquí 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 Tengo puertas Incaíbe Es todo lo que necesitaba Para mi grandioso baño Así 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 Lo que yo Lo tengo 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 Ustedes conocen Esa manera Esa canción Chicos Es la mejor canción La mula Lo que yo Lo tengo Ahora Vamos a seguir Con el piso Por aquí Creo que me está llamando Por teléfono Pero no tengo teléfono ¿Qué es esto? Lo están llamando Lo están llamando ¿Qué? No tengo teléfono ¿Qué está llenando? Ay Tengo miedo Creo que quizás Camden Está volviendo Tengo que apoyarme Tengo que apoyarme Vá, 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 vá Vá, 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 vá Esto Necesito ponerlo Así un poviso No pasa en ello No pasa en ello Chicos No se preocupen Ay Me encontré teléfono Eh Hola 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ya estoy volviendo a casa ¿Ok? Así que Ábreme la puerta Adiós ¿Abre la puerta? No Ábrela tú Yo estoy Haciendo algo Ya me volví a mi casa Ay Me cortó No, pero Sí Hay que poner esto Ya pilló Ponemos las dos puertas Aquí Así, así Ay Me llevó las puertas Del mismo yello Dios Están Eso así No eran las cosas Necesito Apoyarme A ver No pude poner Todas mis cosas Ni siquiera Pude poner mi cama Vamos a poner esto Por aquí No tengo No tengo espacio Por aquí Por aquí Me faltaron las escaleras Y no No voy a poder salir aquí Vamos Ponerlo rápido Rápido Y con eso Estaría Casi todo terminado Así 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 Ay Vamos Apillo 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 Listo Nos vamos Nos fuimos Pero ¿Qué es este ente? Estoy viendo cosas Se fue el ente No puede ser Creo que el ente No sabe que se veía un ente No puede ser Ay Ojalá que no lo descubra Ahora que Que va a venir Que no descubra todo esto Que hice Porque es Un plan Muy increíble Muy secreto Ay Voy a poner lo último Antes de que toque la puerta Mi cama Sí Sí Ay Otra vez Oigan Oigan ¿Ya volviste a comprar? Ay Estaba volviendo Pero vi una tienda De 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 cosas tecnológicas Si sabes Hay una cámara Muy En que lleve ¿Me la compro O no me la compro? Eh Sí Sí Cómpratela Las cámaras Son las mejores inversiones Del mundo Deberías Cómpratela Para sacarle foto A las cámaras Por toda mi casa ¿Qué? ¿Qué? Adiós ¿Qué acabas de decir? Cámara de exportar a su casa ¿Te crees que has descubierto Mis cámaras de por toda su casa? Espero que no No creo que las has descubierto A ver Vamos a poner una cámara Y nos vamos Nos vamos No tiene que saber de esto No fui más Vamos a hacer Como si nunca estuvimos aquí Está volviendo Está volviendo Rápido Rápido Ahí está Perfecto Hola Hagamos como sorpresa chicos Como si No sé si estuvimos acá Voy a sentar aquí Como si hubiésemos Estar esperando Todo este momento Hola 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 Doctay Oye Doctay Una pregunta ¿Podemos hacer la pijamada luego? Sí Está bien No hay problema Me voy a mi casa Sí Exactamente A tu casa Tienes que irte Me voy Me voy a mi casa Adiós 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 Bueno chicos Se canceló Yo me voy A mi casa Pero no me voy A mi casa Que voy Ahí estaba Súper secreta Ahí es Sin que carna lo sepa Sin que carna lo sepa Seguimos aquí Y nos vamos Ay Doctay ¿Dónde estarás? Sí es cierto Le dije que se vaya Ojalá no hubiese No hubiera No le hubiera dicho Que se vaya Y así se quedaba Qué cosas de la vida ¿Verdad? Pero bueno Me voy a ir a mi cuarto A descansar Porque Doctay Si estuvo aquí Porque yo le dije Que se vaya A encontrar Bien chicos Estoy humillando Y lo estoy espiando Estoy muy encallida Porque siento que Siento que alguien Me está viendo Me voy a ver una película ¿O qué no? Bien 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 Siento que Ali Me está viendo Porque siento que Siento la mirada de Ali Muchachos Siento la mirada de Ali Me voy a bañar Sí, acá No, no, no Mejor no me baño Siento la mirada de Ali No, tampoco es el inodoro ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Estoy escuchando una risa Estoy escuchando la risa de Minodoro está bien Pero ¿Qué hay acá abajo De mi inodoro? No, no, no Me descubrieron Chicos, no Me descubrieron ¿Qué es esto? ¿Cómo que hay una escalera? Hay que hacernos los dormidos Hay que hacernos los dormidos ¿Qué estás haciendo En mi Casa? Esta no es tu casa Esta es mi casa Estás abajo de mi casa ¿Me explicas qué estás haciendo? Eh, hice una Te confieso Hice una casita Porque quería espiar Te me atrapaste O sea, tienes un baño ¿Qué está pasando? No, 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 no No puedes haber hecho No puedes haber hecho Una casa Abajo de mi inodoro Eso no está bien ¿Cómo que no? Es el mejor lugar Para poder hacer una casa Sin que lo descubras Pero lo descubriste Así que creo que al final No era una buena idea No puedes ser Chicos, nos atraparon No, descubro Mi casa de bajolino De la de camna Oye ¿Y por qué tienes cama ya? De la de camna